Bueno, acá estamos, Emiliano Martínez y al lado mío... Gabriel Martinelli. Y le vamos a comentar el partido contra el estándar Liege. Espero que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros. Y Martinelli, la estrella de R, rezándole. Rezando, ¿eh? Torcida estaba bonita. Olheiro feio. Feio. ¡Gabi! ¡Golazo, Gabi! ¡Golazo! ¡Golazo! Martinelli con la primera jugada del partido, señores. O sea, es buen para comentar, ¿eh? Mustafi, es un gran gol. Oh, qué buen toque de Ruiz, ¿eh? Sí. Primera, no. Segunda, botas adentro. Acreditó en la jugada. Acreditó, golazo. Golazo para el 35, Gabriel Martinelli, que comienza la duepa allí con un gol. O sea, Tierney de nuevo. Olio a Tierney cómo corre. Ruiz de nuevo. Olio a Ruiz. ¿Para adentro o para afuera? ¿Para adentro o para afuera? O para afuera. Vamos por afuera. Vamos por afuera. Otro centro con Martinelli, que controla a Mau. Quiere shootar, no tiene nada. Corta para adentro y otro. Otro gol de Martinelli, señores. Que Martinelli no confía en él. Pero hoy, en la noche, impresionante. Corta, no sabe qué hacer y shoota. ¿Fue shoota o pase? Shoota. ¿Cómo es que? Cortó. Ni miraste, Olalco. Ni miraste. Trac. Qué lindo, por favor. No hay ninguna jugada de Martinelli. Otro centro de Tierney, señores. Y Willo... Oh, Willo. ¿Para qué te traje, Willo? Salame. Willo, mirá. Y el conduto. El Tierney, impresionante. Mirá Willo. Tranquilo, Willo, tranquilo. No, Willo. ¿Para qué te traje? De nuevo. Otra vez Tierney, otra vez Tierney. Por favor. Sí, yo quiero estar inspirando ahí. Riz, Riz, que le pega al Riz. No, tranquilo, Riz. No, Riz. No, Riz. Willo. Oh, my God. Willo, por fin la metiste. Willo. Look at that slide. Come on. Oh. Creo que lo mejor del gol fue... en la celebrazón de Riz. Buen control de Willo, por favor. con japonés en 3 a 0, en 25 minutos. No sé qué fue peor. ¿El chute de Riz o la celebrazón? Uh. Creo que Martínez va a entrar en acción. Entra a chute. Está en la Liga. Martínez que espera el tiro. Y va para afuera, señores. Héctor que le pega, defleta. Uh, Martínez puede apañar ahí. No puede apañar ahí. Pero, olá, olá cómo va a mover ahí. Está. Ahí, caralho. ¿Eh? Y va al segundo palo. Impresionante. Es de Riz que... Oh, Martínez. Para qué detrás. Martínez y arco. Estaba lluvia, ¿eh? No podía apañar esa bola. Uy, ahí. Ten que mirar el arco, caralho. No, pero, olá, olá. Está solo longe. ¿Qué longe? Está solo longe. Muy longe. Tierney de nuevo. Que ese fue su mejor juego del Arsenal. Riz que va para afuera, para adentro, para afuera, para adentro. Martínez. Martínez. Para dentro. Dos goles muy bien. Tiene que meter cinco, ese caralho. Mira, mira, chuteiro. Mira, voy a meter adentro. Martínez que va para afuera, que va para afuera. Tira, tira. Tirate ahí, hermano. No, no. Se va a ver ahora. Oh. Experiencia. Entra, va para afuera. Qué bien que va para adentro. Martínez. Que quiere chutar. Tira. Y Dani que... Que safado. Que safado. Que safado, eh. Dani, olia, olia, Dani. Ni fentejo con vos. Parecía un golazo y se empujó. Ni quiso la bola. Ni quiso la bola. Estaba adentro, ya. Estaba adentro? No, no. Que ven ahí, aguantando la línea. Oh. Oh. No. No sé si era gol o más. No, yo creo que no iba, no. Oh. El cara se tiraba. El cara se tiraba. Oh, Héctor, que perde la bola. Oh, Héctor, cuidado, Héctor. No importa que está Martínez ahí rápido. Impresionante. Olé, olé. Tranquilo, gran. Tranquilo, nada. No, tranquilo, nada. A Enceli que va a querer, güey. A Enceli solo. Uy, que recorta. A Enceli para afuera. Y... Uh, otra vez Martínez. Va a apañar, no? Otra vez fuerte, carajo. Olé, olé, olé. Martínez, agresivo. Agresivo. Por qué? Uh. No sé, güey. ¿Ya está valendo, ya? Estaba ahí, pero... Uh, esta otra está en pierna, que corrió 50 kilómetros de pierna. Melhor partido de su vida. No, Martínez. Decabecía al arco, por favor. Martínez. Dos de los más. Podría haber metido cinco ahí. Olé, olé, olé. No confiaste ahí. No, Jesús. No sé. Otra, Riz. Está bien, Riz. Que después fíjate machucado. No importa. Dani, que va para allá. No, Dani. Oh. Un buen finish. I don't need anybody to. It's difficult to commentate, because it's quite quick, isn't it? No, yo, no. 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 ¡Gracias!